Realmente pediré la oportunidad de hacer una entrevista cuando ya no sea el aniversario y tengamos nosotros la oportunidad de platicar de los logros del gobierno. Bien, ok. Oye, bueno, pues, Cibit Xaltum, y en el marco del turismo, vas a dar tu primer informe y es en Cibit Xaltum, ¿por qué? Fíjate que cuando empecé a concebir este cuarto informe y empiezo a revisar las cifras y empiezas a ver primer lugar en vivienda nacional, no solo en la construcción, sino en la calidad, los espacios y los programas que inclusive ya son copiados por diferentes dependencias federales y qué bueno que se puedan reproducir a nivel nacional. La seguridad, somos el estado más seguro del país, los índices son comparables con países nórdicos, tenemos 2.5 de índice de criminalidad porque no es solo delincuencia organizada. Así es. Los que más hemos avanzado en educación, primer lugar a nivel nacional también en materia de salud, tenemos el primer lugar o el estado de ejemplo en ciencia y tecnología dentro del sistema de innovación, investigación, ciencia y tecnología, que no es el parque científico-tecnológico. Además está el parque científico-tecnológico que será el segundo en su tipo en el país. Y te pudiera seguir, bueno, el estado modelo en la reforma penal, y te pudiera seguir diciendo muchas de las cosas en las que hemos avanzado y que somos ejemplo o somos primer lugar nacional. Y al final de cuentas yo me preguntaba, porque también hay quienes me preguntan, ¿por qué Yucatán? O sea, ¿cómo le hizo Yucatán para poder lograr esto? Y al final de cuentas esas reflexiones que haces con la almohada, yo decía, al final de cuentas el éxito que ha tenido Yucatán es porque regresamos a nuestro origen, porque regresamos a la ciencia, a la investigación, a la innovación, a la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces decía, este cuarto informe, que es el año en donde se concretan y se consolidan los grandes proyectos y se pueden ver ya físicamente la construcción del Museo Maya de Mérida, el Palacio de la Civilización Maya, etcétera. Entonces decía, ¿qué mejor año para hacerle homenaje a nuestros antepasados, que nos marcaron con su sabiduría hacia dónde debíamos de dirigir los destinos del Estado? Y decir, bueno, siempre nos dicen, ¿qué adónde se fueron los mayas? ¿Cómo que adónde se fueron? Aquí estamos, y estamos orgullosos de nuestro pasado, pero luchando por nuestro presente y por nuestro futuro. Híjole, pues la verdad es que, mire, usted lamentablemente no tiene el privilegio de platicar con la gobernadora así de frente, pero bueno, no cree que se da mucho con nosotros, pero sí quiero decirle algo. Cuando tú te enfrentas y platicas con un político, aspiras a que te hable de frente, que te diga la verdad, que te proyecte y sobre todo, que te pueda compartir su visión. Y tú eres de las políticas, políticos, en México, no solamente en Yucateca, que proyectas y se te ve un gran compromiso con tu tierra. Hace unos días, no hace mucho, ya lo habías dicho anteriormente, que México está preparado para ser gobernado por una mujer. ¿Qué pasa con eso? Dije que los mexicanos ya no calificamos al género, sino calificamos la capacidad. Creo que está en condiciones nuestro país de poder ser gobernado por una mujer o por un hombre también. O sea, creo que ya los mexicanos vamos a definir los que entreguen resultados. Y creo que ahí es donde las mujeres tenemos el reto de ir construyendo y consolidando. Te quiero dar un dato, por ejemplo, importante. Soy la única gobernadora mujer, lamentablemente, para el género en el país, pero presidentas municipales de capitales son mayoría mujeres. Mérida está incluida en ella, está San Luis Potosí, está Aguascalientes, La Paz, Toluca. No es la capital de Veracruz, pero se me fue Jalapa. Son como 12 o 15 mujeres que están hoy dirigiendo los destinos de las capitales. Y esa es la mejor muestra en la que ya en cualquier territorio del país, porque decían, sí, porque es Yucatán, pero a ver, imagínate en Chihuahua. Pues en Chihuahua hay presidentas municipales que son autoridades cercanas a la sociedad. Entonces, por eso creo que ya estamos listos para que pueda tener otro género la presencia de la República. La verdad es que el tiempo, tu gobierno se ha ido muy rápido. Ha sido una mujer, tú eres una mujer en plena competencia. Compites desde el aspecto político, electoral, compites para defender tus ideas. ¿Cómo le hace a Ivonne Ortega para levantarse y dormirse, volverse a levantar con el mismo espíritu, el mismo ánimo de defender? Bueno, para dormirme no tengo problema, porque como duermo como cuatro horas, mi cuerpo dice, si no las aprovechas, no hay más. Entonces, yo estoy terminando de pegar mi cabeza a mi hamaca, ya estoy bien dormida. Para levantarme, me levanto todos los días en promedio de cinco, cinco y cuarto, cinco y veinte, cinco y media los domingos. No, si te veo en el Twitter a veces. Sí, 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 y a veces entro dos de la mañana, una y media, bueno, dependiendo. Y creo que al final le cuentas, cuando tienes muy clara tu convicción, siempre he sido así, no ahora que estoy en la política, sino siempre ha sido mi vida, así como que muy intensa. Tú decías, al principio lo dijiste, cuando mi cuerpo se canse, mi corazón me da. Y sí que me recuerda, qué barba. A veces le digo, oye, olvídate tantito. No, sí que me recuerda. La verdad es que el latido del corazón me permite todos los días, cuando tienes la oportunidad de saber que un minuto de tu tiempo, que veinte minutos, media hora, un viaje, lo que te pueda representar cambiar la vida de las personas, se te acaba el cansancio, se te acaba el cansancio. Ver, por ejemplo, a estos jóvenes que te decían que se fueron a Francia, no, hombre, eso fue batería para mí como para veinte días, o sea, no. Es porque dices, güey, valió la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema más personal. Como gobernadora, ¿qué es lo que te hace feliz? De repente, bueno, tienes tus ratos de felicidad. Como gobernadora, fíjate que momentos como el de los niños, los jóvenes que se fueron a Francia, el poder entregar un útil escolar, el saber, por ejemplo, una persona que tenía un problema y se lo pudiese solucionar, leer una carta, leer un mensaje pequeño escrito a veces en un papel, en una servilleta, ese tipo de cosas no solo te hacen feliz, sino te llenan el alma, te llenan el corazón, te dan vida para seguir trabajando. Voy a un corte y regreso. Nosotros estamos platicando con Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora constitucional del Estado de Yucatán, aquí en mi punto de vista. Regreso. Sintonizarnos, estamos en un programa grabado, obviamente por la agenda de la gobernadora y en el marco del quinto aniversario de mi punto de vista. Gracias a usted que hace posible este esfuerzo. Bueno, estamos platicando con Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán. Ivonne Ortega Pacheco ya nos dijo qué le hace feliz y qué te hace molestar. Fíjate que, uff, ¿quieres hacer una entrevista aparte? No, fíjate que he aprendido a, inclusive, obviamente hay momentos en los que me tocan momentos complicados que me molesta, por ejemplo, me molesta la falta de compromiso, me molesta la ineficacia también, me molesta el relajamiento porque como a veces llevas el ritmo y de repente, no, bueno, pues mañana nos reunimos a las cuatro, ¿no? ¿Cómo que mañana?